Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros, esto es Zona 5. El proyecto Nuevo Domingo Sabio que ejecuta el gobierno beneficiará a más de 45 mil personas. Sin embargo, durante su ejecución sigue trayendo inconvenientes a propósito de familias que aseguran que están siendo víctimas de maltrato y que además no se les está pagando un valor adecuado por sus espacios y viviendas. Nuestra compañera Fiorda Elisa Blanco estuvo con ellos y nos cuenta. Es la unificación y modernización del sistema. Durante la última gestión del expresidente Danilo Medina, el 27 de febrero de 2017, anunció el proyecto Nuevo Domingo Sabio, compuesto por los sectores La Ciénaga y Los Guandules. De acuerdo a las autoridades, este plan de desarrollo busca mejorar la calidad de vida de 45 mil habitantes con garantía de acceso seguro, iluminado, servicios sanitarios y seguridad, conectándolo con el Distrito Nacional, lo que impacta de manera directa a más de 2 mil viviendas, reubicándolas de zonas de vulnerabilidad y riesgo de inundación. Hoy, esta obra continúa ejecutándose en el mandato del presidente Luis Sabinader. Pero, a seis años, entre sus habitantes reina la incertidumbre, la indignación y las quejas. Son miles de quejas. No soy yo solo. Son muchas personas que están pasando por lo mismo. O quizá peor, porque todavía yo estoy adentro. Pero hay muchas personas que todavía están diambulando ahora mismo. Luis Reyes tiene 43 años. Lleva toda su vida residiendo en esta demarcación. Denuncia que una serie de irregularidades se están dando desde que inició el proyecto. Cita que los precios que ofertan por las viviendas desde la Unidad Ejecutora para la Reeducación de Barrios y Entornos Urbe no corresponden con su valor. Me han ofertado por mi vivienda 701 mil pesos y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque eso no me da para comprar ni siquiera un solar. Yo por esto aquí di un millón de pesos. Explica que a puro esfuerzo levantó su casa y pequeña ferretería, lo que representaría un duro golpe que le derribe el inmueble. Volver de cero. ¿Con qué yo voy a sustentar a mi familia? No voy a tener nada. Es como quitarte la vida. Y es quitarme la vida porque desde ese año que yo trabajo y que vengan ahora en un día, dos días, ya yo no tenga nada. Expone además que muchos desalojados llevan dos años sin recibir el pago como indemnización de la vivienda, viéndose obligados a andar deambulando. Aquí ellos te dan la copia de un cheque y te demuelen tu vivienda con una copia. Tú no compras con copia, ni nadie te guarda una vivienda para cuando tú o tengas el dinero, tú se la puedas pagar. Enumera que 100 familias no han firmado por su rotundo desacuerdo y que más de 2.000 han sido afectadas. Yo me siento mal, yo me siento muy mal. Yo a los primeros estaba en depresión y la presión, todo eso, me sentí muy mal. La señora Cándida Castillo Reyes, de sus 70 años de vida, 50 los lleva residiendo en la cabeza del puente de la 17, narra que está atemorizada ante el inminente desalojo. Ellos vienen con este desalojo, quieren quitar a la gente, dándole dos cheles, que no le dan a uno para comprar donde uno vaya a vivir para que Dios venga a buscar a uno. Yo no me opongo en su proyecto, si ellos lo quieren, pero que me paguen lo justo. Porque lo que me están pagando, me ofrecieron a mí, 7, 7 por todo esto. A base de sacrificio, vendiendo café y té, dice, construyó este hogar. Actualmente sobrevive de un pequeño negocio de madera que heredó de su difunto esposo. Darme lo que yo, lo que cuesta es dármelo justo, donde yo pueda comprar algo para yo estar. Yo soy una mujer, yo no puedo salir de casa a la calle, míreme mis pies. Ahí tengo atriz, tengo atoporosis, me mandan a operarme esas rodillas. Depresiva, porque eso era lo único que yo tenía, yo no tenía otra casa. Y Belice Pimentel, narra que hace un año fue desalojada para la estructura del nuevo Domingo Sabio. Visiblemente afligida, manifiesta que perdió lo único que tenía. Y ellos dicen que si yo no vivía en mi casa, que yo tenía otra casa, pero esa era la única casa que yo tenía. Y ellos me ofrecieron 29,700 pesos. ¿Qué se compra con 29,700 pesos? Yo tuve que irme para un lugar remoto. Yo tengo dos hijos que no están conmigo, mis hijos perdieron los estudios. Cada uno de ellos coincide en decir que Urbe ha destrozado sus vidas, aparte de sus viviendas. Que separen este abuso. La población de este lugar, hemos sido todos afectados. Esto ha sido un abuso lo que ha cometido el proyecto Domingo Sabio. Mira mi salud. A mí me ha dado de todo. Oye, mi salud se la comieron ellos. Los moradores de esta comunidad aseguran que presuntamente han recibido amenazas por parte de las autoridades. Arbitrariamente que vienen, a las cuatro de la mañana que meten en camiones. Eso es lo que ellos están haciendo aquí, dándole golpe a las personas que reclaman su derecho. Y ellos lo único que alegan, que ellos son el Estado y ellos tienen la potestad de hacer con nosotros lo que ellos quieran. Que por más que nos pongamos ellos como quiera, la van a tumbar. Es con terror psicológico. Usted tiene que firmarle por la miseria que ellos le ofrecen a uno. El proyecto Nuevo Domingo Sabio, que plantea una solución de intervención y mejora urbana de todo el sector, ha contabilizado alrededor de 1.400 familias que residen en zona inundable, que serán reubicadas. Por lo que estos residentes piden sean escuchadas sus quejas. Ser justos con el pago de las viviendas que han construido para tener donde pasar una vejez dignamente. Ellos han abusado de los moradores de abajo del puente de la 17.